¿Qué tal amigos? Buenas tardes. A esta hora nos conectamos desde abajo de la parte del Club Unión. El Club Unión justamente pues en las riberas del río Esmeraldas, en el río Esmeraldas. Como ustedes pueden observar acá en este momento, en este instante, en este preciso momento, están llegando las ayudas ya por parte del gobierno central de gestión de riesgo, pues y también a la cabeza pues el coronel Javier Huitrón Flores, quien está pues liderando también esta entrega. Buenas tardes, coronel. Oiga, es importante saber que luego del levantamiento de información que se hizo en estos sectores, pues ya se llega por fin con la ayuda inmediata. Es inmediato lo que se ha hecho acá. 200 ayudas se entregan el día de hoy acá. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Agradecer primeramente a los jóvenes estudiantes de la Universidad Luis Vargas Torres, quienes conjuntamente con el municipio del Cantón realizaron el levantamiento de la información en forma eficiente. Felicitaciones a nuestro municipio, felicitaciones a los jóvenes estudiantes, felicitaciones a la Cruz Roja, voluntarios, quienes de alguna u otra manera están colaborando, contribuyendo al beneficio de acá de toda la comunidad. Durante dos días hemos hecho el levantamiento de información, ya se entregaron unos sitios, este es otro sitio más en el que se va a entregar la ayuda del gobierno nacional, y de esta manera estamos dando cumplimiento, estamos llevando a cabo la ayuda comunitaria. Vamos a ver qué personas son beneficiarias del bono. Está el MIES, está el MIDUBI, estamos con todas las instituciones públicas, con la finalidad de solidarizarnos primeramente y de ser eficientes en nuestro servicio. Lo más importante es que el gobierno central está comprometido con los esmeraldeños, ¿no? Así es, lo más importante es que el gobierno del presidente Daniel Doboa está comprometido con esta provincia, está comprometido con la provincia, con la ciudad, con todos los cantones y con la gente. Estamos trabajando para eso, así que en el momento vamos a proceder a entregar los kits de ayuda humanitaria, y eso es lo más importante. Señor gobernador, 200 ayudas humanitarias se van a entregar desde el sector del barrio Río Esmeraldas con el Plunio. Así es, son 200 kits de ayuda humanitaria y va a llegar a una gran cantidad de población. Vamos, estamos haciendo, esto no ha parado, esto todavía continúa, nosotros vamos a seguir los siguientes días, vamos a trabajar el fin de semana, vamos a ver qué tipo de levantamiento podemos hacer, estamos coordinando con la Universidad Luis Vargas Torres con la finalidad de que continuemos trabajando durante el fin de semana. Los jóvenes trabajaron ayer hasta altas horas de la noche, el día de hoy siguen trabajando, seguimos levantando información, lo importante de esto es ser eficientes en nuestra gestión. Todas las instituciones públicas, en nuestro municipio, la Cruz Roja, los bomberos, todos estamos involucrados trabajando en toda la provincia, los municipios en todos los cantones. Usted como líder del gobierno, ¿qué le han reportado? ¿Cómo está el estado del río? ¿Las lluvias han cesado un poco? ¿Cómo está la situación, coronel? Sí, los niveles del río han descendido, se han hecho trabajos también complementarios, como es el uso de maquinaria en los diferentes cantones, en las diferentes parroquias, estamos saliendo de esta, estamos saliendo de esta crisis, pero esperemos que no haya más lluvias, que la intensidad de las lluvias no sean fuertes y de esta manera poder seguir ayudando, sobre todo que la población se sienta más tranquila, se sienta más a gusto y que tenga paz y tranquilidad. Por otra parte, coronel, cambiando un poquito el tema de las lluvias, la ciudad se mantiene tranquila, las muertes violentas han bajado, los robos, los patrullajes han aumentado, ¿cómo está la situación? Así es, gracias a nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, se cuenta un trabajo, realizando un trabajo excepcional en territorio y de esta manera podemos realizar un sinnúmero de aspectos, podemos controlar un sinnúmero de aspectos en toda la provincia y de esta manera estamos comprometidos. Todas las instituciones haciendo lo que les corresponde hacer, un trabajo eficiente, eficaz, para dar seguridad, garantías, bienestar a nuestra población. En este lugar no se podía ingresar antes, coronel, ahora se ingresa de una manera tranquila, normal en este lugar. Así es, anteriormente nosotros ingresamos muchísimas veces a realizar operativos antiencuestrales, ahora ingresamos a dar un beneficio, una ayuda social, ahora somos solidarios con esta población, ahora venimos de otra manera, con otro aspecto, llevando otro mensaje, un mensaje de paz, amor y tranquilidad. Gracias, coronel. Gracias al gobernador de la provincia verde, a nuestro flamante gobernador, quien está haciéndose presente en estos lugares. Vamos a ver si podemos entrevistar a Gestión de Riesgos. Gestión de Riesgos está por acá, bueno, presente como se hicieron, se han trabajado, días incansables, mejor dicho, ha tenido ustedes más que todo el levantamiento de información y ahora, y ahora en este preciso momento pues ya están cumpliendo con lo que se prometió, ¿no? Bueno, es importante mencionar que todo este trabajo ha sido articulado entre lo que es el municipio de acá del Cantón de Esmeraldas, con sus equipos, la Secretaría de Gestión de Riesgos, la academia también de la Universidad Vargas Torres y el Ejecutivo Desconcentrado. Estamos en este momento precisamente para entregar a 200 familias unas raciones alimenticias, unos kits también que son de aseo para que la gente pueda recibir en vista de que han sufrido inundaciones en estos sectores. Bueno, ¿en qué consiste la ayuda? Bueno, la ayuda consiste en un kit de alimentos, que es un cartón de alimentos que sirve para que las personas puedan sustentarse estos días, precisamente por lo que han perdido también el tema de alimentación. Y también unos kits de limpieza, como usted puede ver, tenemos acá en el camión 200 kits. Se hizo previamente el levantamiento de BIN, con el municipio se levantó ya la ficha de información, la de evaluación inicial de necesidades, y con ese documento se va a entregar a toda la población que usted está viendo aquí en el sector. ¿Termina aquí este trabajo? No, el trabajo continúa. Tenemos muchísimos otros sitios a donde estamos atendiendo. Mañana iremos a la Luis Vargas Torres, y así vamos a atender a toda la ciudadanía del Cantón Esmeraldas. Les vamos a llegar con la ayuda humanitaria. Que estén tranquilos, estamos trabajando articuladamente con el municipio, con la universidad, y con todas las instituciones del Ejecutivo Desconcentrado. Muchas gracias, Inglaterra. Gracias por la información. Acá, Ocheron, ustedes ya están entregando las ayudas. Hay vituallas, hay cepillos dentales, shampoo, jabón, aceites, enseres de limpieza, y también, pues, productos comestibles, compañeros. Está bien, ¿no? Ocheron ustedes 200 kits, van a ser entregados también acá, pues, tenemos la presencia de Cruz Roja. Vamos a ver si podemos entrevistar a Cruz Roja en esta tarde. Ahí, Ocheron, ustedes al gobernador de la provincia verde, pues, entregándonos las ayudas que envía, pues, el gobierno central, pues, esto se logró realizar lo más urgente posible para que nuestros ciudadanos, pues, reciban esta ayuda. Ahí, Ocheron, el camión está prácticamente, pues, repleto de los kits que están entregando, pues, en esta tarde. Ocheron, a ustedes, ¿cómo está la situación acá? Estamos nosotros, como siempre, pues, la gente está esperando su turno, están con cédula en mano, pues, recibiendo las ayudas. Ustedes, ¿cómo? Buenas tardes, amiga. Ustedes, como Cruz Roja, ecuatoriana, también colaborando, ¿no? Buenas tardes, sí. ¿Cómo está la situación? Bueno, estamos apoyando a municipios, Secretaría de Riesgo, en lo que son el levantamiento de información y en lo que son las entregas de asistencias humanitarias a las personas que se han visto afectadas con la temporada invernal. ¿Qué es lo que se le pide a los ciudadanos? Bueno, por ahora que tomen las prevenciones, porque nosotros no sabemos cuándo va a pasar esta temporada invernal. El fenómeno del niño no sabemos cómo vaya a venir, entonces, eso, que tomen las medidas y no dejar que se nos venga una emergencia.